ustedes dicen que está antes que yo a otro mes otro mes y comenzamos este mes con una santa muy linda teresita del niño jesús esa santa carmelita jovencita patrona de las misiones una carmelita patrona de las misiones uno ahí se tendría que estar saliendo con todo pero ella en su oración rozaba y rezaba por los misioneros su vida fue rezar por las misiones por esas personas que están ahí llevando ese mensaje del señor que la tenía tan enamorada así que a las teresitas nosotros tenemos en nuestro jardín para dios una teresita pero ellos dicen teresa y teresita bueno a todas las teresitas un santo lindo y que sean humildes y orantes como la teresita carmelita bueno y esta palabra que ella era ahí ha sido a la palabra estamos en especios 4 que nos dice algo que nos va a costar pero nos va a ayudar y el espíritu santo va a estar ahí acordándonos de esta palabra que nos salga de su boca palabras groseras si algo dicen que sea bueno edificante oportuno y provechoso para quienes lo escuchan palabra de dios hermano hoy día nos están diciendo que no leamos la biblia que no la entendemos que para qué quedamos la vida tranquila porque tenemos que tener un poco con un erudito aquí para que nos explique que nos salga de su boca palabras groseras da pena hermanos queridos da pena escuchar a los jóvenes y los no están jóvenes hoy día incluso da pena los periodistas personas así públicamente ya se ha llegado desgraciadamente a eso si alguien dice algo bueno que sea edificar edificar que tus palabras que mis palabras sean para edificar para levantar para ayudar para animar no para destruir con la crítica destructiva con el pelambre con el famoso bichito de estar criticando todo que en vez de ayudar a levantar vamos ayudando a tirar para abajo siempre que sea algo bueno edificante oportuno y provechoso para quienes lo escuchan hermanos queridos que lo que tú digas sean esas personas que dicen siempre me está levantando siempre me está dando una palabra de consuelo siempre me está ayudando cuando yo estoy enojada hablando mal de las personas me ayuda en vez de ir a que dijera que dijera no es destructiva y siempre está pensando lo malo si no es que no haya malo hermanos pero porque no vemos lo bueno primero y lo edificamos y lo levantamos y nos vamos a dar cuenta que lo malo es la nada y eso malo ya con mi buena actuar ya va saliendo adelante así que hoy día pidamos al señor ayúdame que mis palabras sean siempre para levantar edificar y no para destruir así que hoy día